Pues la bolsa mexicana de valores y el peso está cayendo después de que el pasado viernes, después de nuestra transmisión al cierre de este espacio informativo, la calificadora Moody's bajó la calificación soberana a México y anticipó que ésta podría caer todavía más. Moody's dijo que las medidas anunciadas hasta ahora para atender el choque del coronavirus no son amplias, ni en alcance ni en magnitud, representando menos del 1% del PIB. Ahora pasamos rápidamente a qué hay en tendencias en las redes sociales sobre los negocios.